Oración a la Santísima Trinidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, Santísima Trinidad, Nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo, Nuestro Fin y Nuestro Comienzo. Ante Ti, hoy, pozo y rindo homenaje a Tu Ser. Adorado y bendecido seas, Santísima Trinidad. A Ti, que hoy te alabo y te deseo el mejor de los honores, la más grande gloria y adoración en la eternidad y hasta el fin de los días. Tengo fe en Ti y confío de manera ciega y con corazón. Soy tu fiel siervo. Yo suplico ante Ti, con la mayor de la fe posible, para que me libres de toda maldad, de todo obstáculo y amenaza. Que en momentos de necesidad, te lo imploro, me brindes Tu ayuda. Padre Celestial, el Buen Pastor y Siervo Jesucristo, Santo Espíritu, el día de hoy se los ruego, por influencia e intervención de la Santísima Madre, la Virgen María, me otorguen su ayuda, me guíen en el buen sendero, y me protejan de todas las dificultades, preocupaciones y problemas de mi vida. Alabado y glorificado seas siempre Dios. Tú, nuestro Padre, nuestra fuente infinita de bondad, amor y sabiduría divina. Que a Ti debemos la vida, y de Ti nos procede el amor. Dame la dicha de siempre obrar en el bien, y con cuidado, para así tener la virtud de los bienes y compasiones que Tú me envías. Siempre, ten en cuenta que soy Tu Hijo. Ten piedad de mis problemas, de mis necesidades, y está siempre presente conmigo ante esta difícil situación. Gracias, Padre, porque Tú eres bondadoso y misericordioso. Siempre estás ahí, para mí. Gloria a Ti, Señor, Hijo del Padre divino, en donde mi alma descansa y se refugia. Tú, sagrado corazón, dame la dicha de aprender a seguir fielmente los pasos y las virtudes de Tu vida. Dame el ímpetu y la perseverancia para cumplir cada una de Tus enseñanzas, y permíteme con más constancia ser caritativo para obtener riquezas eternas. No me olvides en cada una de mis guerras diarias. Libérame de las tentaciones que el enemigo me envía. Apártame y cuídame de todo obstáculo que a mi vida atemorice, y bríndame Tu divina cooperación en esta circunstancia. Gracias, mi buen pastor Jesús. Por siempre luchar a mi lado, en los momentos de angustia y necesidad. Te concedo la gloria a Ti, Espíritu Santo, luz cegadora que todo lo abrillanta, que eres el resplandor de la paz, armonía, bondad y la felicidad de la creación. Permíteme eternamente ser accesible a Tus sinceras influencias. Otórgame tu apoyo para que hoy en día pueda obtener lo que busco hace rato, y en momentos difíciles se torna mi necesidad. Te agradezco, Espíritu Santo amoroso, por iluminarme cuando todo se torna en obscuridad, y Tú muestras el resplandor de Tu luz. Tú, que estás junto a la Santísima Trinidad, suplica por mí y mis recientes decadencias y angustias. Quiero que Tú seas mi defensora para que mi petición sea escuchada. Permíteme que se cumpla mi deseo que tanto aspiro tener en mi vida. Te agradezco, adorada Madre, Santísima Virgen María, por ser mi consuelo y compasiva, y por siempre estar alerta con mis dolores y pesares. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, otórgame Tu clemencia, otórgame Tu comprensión, y dame la medicina curativa para mis heridas y rasguños. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en intercesión de la Santísima Trinidad, te alabo, te adoro, y te ofrezco mi alma y corazón entero. Oh, Trinidad amorosa, Dios misericordioso, me dejo llevar por Tu divina voluntad, pues lo que Tú quieras que sea, será bien recibido. Solo Tú sabes lo que a mí me favorece. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y de la Santísima Trinidad, los glorifico y bendigo, como será hoy y mañana, todos los días, desde principio a fin, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una oración puede llegar en el momento más oportuno. Compártela con quien creas que la necesita. Mil gracias. Gracias. Gracias.